Vamos a ver, vamos a ver primero las misióncitas. Gracias de todo corazón, hace mucho ayuda de la luz del gran diamante, ta ta ta. ¿Vale? Me quedarán como unas 40, ¿no? O así. Hace tiempo que no... ¿Eh? Enebro, ¿eres tú quien ha aceptado mi tarea? Pues entremos en materia. El folclore de Isui recorre una vieja leyenda sobre una negra pesadilla que se cierne sobre sus gentes en las noches de luna nueva. Yo siempre había considerado una simple fábula, pero lo he visto con mis propios ojos. Un Pokémon negro tal y como relata la leyenda. Se dice que quienes sucumben al abrumador poder de sus pesadillas no vuelven a despertar jamás. Hay que tomar medidas antes de que tengamos que lamentar víctimas. Yo la visté en plena ascensión al Monte Corona en la zona del Risco Riscoso. Para ser precisos. Y era aquella vez que me aventuré de noche por un camino justo, como dice la leyenda. Procura ir con pies de plomo, por favor. No vaya a ser que te acabes jugando la vida. Vale. Pues... Vamos a hacer esta misión. Peticiones. La noventa y tantas eran, ¿no? Vamos a hacer un momento porque suena como si fuese... ¿Cómo se llama esto? Como si fuese el señorito Darkrai. Vamos aquí. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Vamos a ver si es Darkrai o no es Darkrai. A la base de la cima. ¿Tendremos que ir de noche? Porque hablaba de noche. Hablaba como si fuese de que hay que ir de noche. ¿Necesitas comprar algo? Vale. Esta es la mejor. Que estamos al lado. Creo que hay que ir de noche. Vamos a ir de noche. Hasta la noche. Pues bastante bien. Bueno. Un poco cansadito. Hoy duraré poquito. Duraré un par de horas como mucho. Jugando. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos depara por aquí? ¿Qué nos ha quedado por aquí? Risco, riscoso. Darkrai. Efectivamente es Darkrai. Efectivamente. Ahí está. Ahí detrás. Mira. Y hay una Voluta ahí. Ole mi Darkrai. Darkrai? captura de Darkrai? pero no le podré lanzar ahora alarmido? no me lo puedo creer ah coño, está ahí y si te digo que me voy a por esta voluta, ¿qué haces? a ver, a ver qué hace a ver qué pasa, voy a por esta voluta, le dejo ahí tirado, con toda la misión ah mira, me faltan solo cuatro en esta zona ¿tendré que ir en plan sigilio o sop? ¿por qué no lo veo? a ver ¿no puedo luchar contra él? tengo que hacer algo especial para capturarle ¿qué tengo que hacer, tío? es que no puedo ni lanzarle que no hay no voy a hacer nada no voy a hacer nada va 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 ¡Una, dos, tres! ¡Tío! ¡Una, dos, tres! ¿En serio? ¿No sé qué tengo que hacer? Voy a buscar cómo capturar a Darkrai Porque es que no tengo ni idea ¿Cómo capturar Darkrai? ¡Ah! Vale No he dicho nada Hay que ver No he dicho nada Vale Vale, 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 vale Vamos a hacerle un... Agua cola normal Yo creo que no le mato Es nivel 70 Darkrai ha evitado el ataque No mola nada Voy a... No, vamos a sacar A Electribire Vamos a hacerle onda trueno Por el que dirán Vamos a lanzarle onda trueno Vamos a lanzarle onda trueno Vamos a... Vamos a... Es que tengo miedo de... Sí De matarle, tío Una ultra Aún no he ido por lo de los lagos Y ya estoy yendo por Darkrai Vale, perfecto Perfecto Lo hemos logrado Lo hemos logradito Impresionante Ahora podremos respirar tranquilos Si nadie más acabará Cautivo de sus pesadillas Bien Creo que emprenderé el camino de regreso Nunca te olvidaré Hasta pronto Vale, perfecto Perfecto Caramelo XL Ladera corona Necesito Aquí había... Ah, pero este es Gudra Si no recuerdo mal Este es Gudra Esto es lo del bosque Estos dan igual No tengo ninguna misióncita Vamos a ir aquí Y vamos a ir... Vamos a ir cerrando cositas Vamos a ir cerrando cositas Vamos a junto de este 15.000 nos da Bien No subo de rango, claramente Vamos a volver a la villa Vale Hemos capturado a Darkrai Muy bien Muy fácil Bien sencillito Estaría guay Solo por curiosidad Vamos a ver si... La última de las peticiones La otra Gracias de todo corazón Ayuda a dar luz A luz a dar Con un usual Inusual Pokémon Que se topó cuando era pequeña Y aprovecha para estudiarlo Presiento que este es el Saimin Vamos a ir a junto de esta Vamos a ver Vamos a ver porque Tiene pinta de que es Saimin Y... Oye... Nos puede quedar guay Los dos Ah, tú debes de ser Milu Lina me ha hablado mucho de ti Gracias por atenderme en cargo Te explicaré en qué consiste Cuando era pequeño me perdí en una pradera Vale Lo mismo De flores Tal Me veo tan triste que me entregó una flor Y me mostró el camino hasta un lugar seguro Si no hubiera sido por aquel Pokémon Me gustaría agradecer su gesto Pero no tuve ocasión Vale El caso es que no he logrado dar de nuevo Con aquel Pokémon Y quizá tú tengas más suerte Tan solo tengo esta pista Gracidea Vale La de las flores Te ruego que encuentres ese campo Vale No te indican Ad... No Esto es otra petición Buah No te da más indicaciones, tío No te da más indicaciones, tío La pradera obsidiana Pero claro Si no me das más indicaciones De primeras No sé dónde está De segunda Vamos a aprovechar El caminito Y vamos A coger a... A ver si nos sale... ¿Dónde estaban estas flores rojas, tío? Sabes, puede ser en cualquier maldito lado Florecitas rojas Mira, vamos a coger esa voluta de ahí Ya que estamos ¿Dónde estaba la voluta? ¿Dónde estaba la voluta? ¿Dónde estaba la voluta? ¿Dónde está la voluta, tío? No me lo puedo fucking creer Ah, vale Está aquí Vale Sin miedo No se entre en combate Así con él Ya que estoy Capturó Al alfa Ah, nivel 45 Lo recordaba Nivel 50 Vamos a darle un golpe aéreo Yo creo que no le mato Guay, tanto que no le mato Fuerza de quina Podemos hacerle algo más Potente Como una aquacola ¿Cómo que Snorlax me evita un ataque? No me lo puedo creer ¿En serio, tío? Tío, me lo estás diciendo en serio ¿Qué te pasa? ¿Esto? Vale No le quité una mierda Yo creo que no le mato Perfecto Vamos a sacar a... A el Letrivire Vamos a paralizarlo Los bigallones, eh Son los dos grandes Joder, macho Nunca he visto un Snorlax esquivar tanto Más paralizado No puedes estar, amigo Vamos a ir a curar Perfecto Ya me quedo tranquilo El alfa Eh... Capturado Vale Espera En esto de aquí Vamos a... A curarnos aquí Vamos a descansar Voy a descansar hasta la noche Porque así se ven mejor las volutas Vale Vamos a marcar Y vamos a... Braviary ¿Hacia dónde? Hacia ahí Me imaginaba que ahí había una voluta Por eso lo he hecho Cojo esa quest Que nos piden Y vamos a ver Es la primera vez que venimos a esta isla ¿Cómo nos salen aquí? Ah, el Quillfish Tío Falta de aquí Esta no es la flor, ¿no? Estas no son las flores Vamos a hablar con esta chica A ver qué quest nos saca Ah, no No es una chica ¿Llevas Pokémon contigo? Tiene que haber sido cosa del destino Haberme encontrado aquí contigo No cabe otra Igual te parece un poco repentino Pero ¿Crees que podrías hacerme un favor? Por desgracia Me he olvidado de cómo se llama Pero me gustaría que me trajeras a ese Pokémon Que tiene guadañas en los brazos Pokémon tiene guadañas en los brazos Ah, coño El... Scyther, ¿no? Mira, está ahí una poluta La acabo de ver Anda, mira Infernite Alfa Y va a hacer yo aquí Y él va a revivir Mira Gastrodome Por la cara Y Saldo Ya tengo mi Infernite Estaría guay un alfa No os lo voy a negar Igual hasta lo intento Mira, ahí hay otra poluta Mira, ahí hay otra poluta Vamos a cogerla Perfecto Y aquí está el Opuni El Opuni va Infernite me llama más la atención Vamos a esta isla Otra vez A ver Mucho Chimchar Eldon Entiendo que no es aquí, ¿no? Esta es... Parece la flor Vale Vale, voy a poner este alfa Tengo los dos Pokémon curados Es un alfa Y supongo que es potente Vamos a ir con Samuroth 65 La bocajarro Qué perro Uno rápido Porque se le ha bajado la defensa No vaya a ser que la lie Y le mato Joder, macho Digo Uno rápido Vale Y cuál puede ser el maldito campo Del que me habla Otra poluta He visto Amiga También lo de los poemas Que será una charrada Pero Son nueve Creo que eran Que no se me ocurre ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Vale Shaimin Lo voy a buscar Directamente ¿Qué? ¿Qué haré? ¿Zarza? ¿Qué pinta ahora Zarza? ¿Zarza ante la mediana de los hermanos de la forajida? ¿Me podría temblar ahora mismo? Forajida zarza... Tengo con este, que es súper eficaz. Pero no lo mato, me lo mata él. Se hace daño. Vale, pues voy con este. Vale. Ha perdido otra vez. Que los del equipo Galaxia te consideran importante no quiere decir que lo seas. Parece haberse caído algo. Cuatro pepitas. Mira, qué bien. Oye. Hay estos combates así de repente. No me la voy a quejar. Mira, ahí arriba hay una voluta. Vamos a volar y vamos a por esa voluta. Ya que estamos aquí vamos a... A curarnos. Vamos a ver. 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 Vale, pero no me estáis diciendo dónde captura el simon y su forma. Ladera obsidiana. En campo, aromaflor. En campo, aromaflor. Campo, aromaflor. Aquí. Ah, pues mira. Nada más entrar. Vale. Pues mira. Perfecto. No quiero pinchar globos. A ver. Ojos bien abiertos. Para... A ver si encontramos alguna voluta. Algún shiny. Vale. A ver si... Somos más inteligentes en este... En esta captura. No me sale el alfa de... Lucio. Lucio. Sí, ahí está. Vamos cogiendo puerritos que nos vienen muy bien. Aquí no hay de esas flores, ¿no? Pues sí, tenía que venir aquí. Parece que este campo de flores, eh... Que luz estaba buscando. Este campo de flores de cuando me perdí de pequeña. Pero están marchitas todas. Las flores se han marchitado, pero os recuerdo que a la perfección estoy segura que es aquí. Oh, es el Pokémon que me ayudó hace años. No sé si te acuerdas, pero me ayudaste cuando era niña y regresé a casa a salvo. Gracias por... Gracias por... De todo corazón. Y vuelven a florecer las flores. ¡Shimie! ¡Shimie! ¡Nos vemos! Perfecto. Muchas gracias a ti. ¡Shimie! que te quedarás aquí para estudiar al Pokémon. Que te vaya bien. Hasta luego. Vale. Podré capturarlo sin más. ¿Te has enfadado? No me lo puedo creer. Nivel 70. Una rapidez. No creo que le haga mucho. ¿No? Cierra viva. Me va a hacer la muerte. Vale. Un golpe crítico. Buah, me hace dos. Me lo mata. Un mordisquito fuerte. Yo creo que no aguanta bien. No me lo puedo creer. Qué perro. Otra vez. No me lo puedo creer. Me lo mata, tío. No me lo puedo creer. Vamos a hacerle un mordisco con este. Primero le voy a paralizar. Me paraliza. Me paraliza. Mordisco. Y otro más. Yo creo que lo aguanta. Vale. Objeto. Está paralizado ya. Yo creo que... Hasta aquí todo bien. Y capturadito. Efectivamente. Lo hemos capturado. Y... Y perfecto. Gracias de todo corazón. Roca esfuerzo. Estupendo y maravilloso. Estupendo y maravilloso. Genial.